Frota bien. Hola, Nigar. Zeynep, ¿qué estás haciendo aquí en la cocina? Hoy en La Promesa. Pero tus ojos dicen que no estás contento. ¿Qué lees en ellos? Cariño, comprendí que mi hijo es un total desconocido para mí. Lo entendí cuando abrazó a Reyhan y le dijo que ya no podía vivir sin ella. La Promesa, de lunes a viernes, a las 7 de la noche, por Antena 7.